Bueno, ya hemos llegado a Milford Sound, como veis, vamos más abrigadas porque aquí hace un frío del carajo Esto está más al sur y aparte aquí hay glaciares y toda la movida es zona de glaciares y de montañas es fiordland, básicamente, zona de fiordos y tal Hemos llegado aquí, no sabemos muy bien lo que vamos a hacer hasta las 12.45, que es cuando tenemos como un crucero para ver toda la zona, ¿no? Es que mira, mira la zona Es una pasada, bueno, ahora un café calentito Creo que el señor Barnes está por aquí Estamos yendo a los crucer, que son los barcos y nos hacen ir por este caminito, que es la polla Mira qué bonito, mira qué bonito Oye, y he descubierto una cosa que puede que que haga que traicione al café más de una vez El chaiti latte Mira que a mí antes no me gustaba Pero es que no sé por qué, lo he probado aquí en Nueva Zelanda y aquí me gusta, no lo entiendo Mira Ella tiene uno Yo ya me lo he bebido Nos hemos sentado aquí en unas escaleritas Monish Esperando al barco Y me voy a quedar sin retinas De un momento a otro Además que tengo un sueño hoy Que flipa, si voy así Entre el sol y el sueño parezco un... ¿Qué parezco? Un gremlin ¿Un gremlin? No tiene sentido No hay igual Tienes cara de gremlin ¿Qué dibujo animado tiene dos rayas como ojos? Snorlax tiene dos rayas como ojos ¿Sabes qué parecen mis ojos? Dos puñalas en un tomate Eso decía siempre mi madre para decir que tiene los ojos muy pequeños Tiene los ojos que parecen dos puñalas en un tomate ¿Para qué estará esto? ¿Hay aquí como un... ¿Para barcos? No entiendo Tampoco entiendo este paisaje, la verdad Bastante para flipar el tema ¿Verdad? ¡Wow, wow, wow! ¡Holas, olas! Porque se ha ido ese barco Tío, parece Jurassic Park, es por verdad Titi, 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 Tidiri, Tiririri Tiri, Tiri, Tiri Chi, Tiri, Tiri Hola, hola THERE Perdona Ch PIERRA Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, 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 qué bonito el barquito y las montañitas y las foquitas. No os explicaba, lo que pasa es que no lo ibas a poder escuchar por el viento, que esas focas son focas adolescentes, en su mayoría machos y se pasan el día ahí tirados tomando el sol y por la noche ya cazan y comen. Pero bueno, ha estado muy bien, ha sido muy bonito, espectacular el paisaje. Y ahora vamos para la parte final de lo que ha sido este viaje. Esta es la última actividad que vamos a hacer ya, es lo último. Porque ahora toca un road trip bastante largo hasta Christchurch, que es de donde pillamos el vuelo de vuelta. Bueno, yo a Auckland y después de Auckland a Bogotá. Así que vamos a tirar muchas millas hoy, seguramente dormiremos en algún sitio por la carretera que nos encontremos y a tirar. Y ya está. Esto está llegando a su fin, aunque quedan aún aventurillas. Llevamos dos horas y media, ¿tres? Sí, tres. Tres horas conduciendo. Estamos en plan, vamos a hacer el máximo de kilómetros posible. Hemos tenido que parar, yo tengo que tomarme un poco de energía artificial. Y a seguir, a seguir. Menos mal que tenemos una lista de reproducción guapa. No, 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 no. Aprender todos a convivir en un ciclo sin fin. Que lo encuentre con él. Y aunque estemos solos. Oh my god, lo que acaba de pasar, babies. Eh, casi me da un infarto. No sé si lo habéis visto, pero hay unos putos locos con BMX bajando toda esta costa. Cuesta. Hay un, cuesta. Hay uno que se me ha puesto en mi carril. En la curva, justo. En la curva. Menos mal que he frenado. Menos mal que iba a dos por hora. Su vida entera. Me cago en... Y además lo he visto que estaba... Se ha pegado un susto el tío. Porque tenía una cara de giñado absoluto. Pero que casi se... Ay, Dios santo. Es que aunque vayas frenado... Oh my god. Oh my god. Es que se me llega a estampar y me cago viva, ¿sabes? Dios mío, que locos. Ahora, el vídeo será guay, ¿sabes? El que le sale a él, porque llevaba una GoPro en el casco. Sí. Me cago en la puta. Simba. Todo esto será tuyo. Ya es un nuevo día. Amanece en este camping de... ¿Dónde estamos? Es que ni idea. Ayer llegamos por la noche. Entramos en uno. No había sitio. Y era en plan... Entonces encontramos este. La verdad, hemos aparcado en medio... O sea, llegamos anoche. Y hemos puesto la furgoneta en medio de todo. Porque no veíamos nada. No se veía nada. Y está aquí en plan... Eso no es ni siquiera una van. Eso es una furgoneta que usan aquí. No sé. Pero bueno. Noticias. Novedades. He perdido mi cartera. La cuestión es que no sé cómo pasó. Porque yo tengo el recuerdo de cuando ir a un sitio a pagar. Que creo que fue allí. Tenerla en la mano. Y entrar en la furgoneta con ella. Y luego la busco y no está. O sea, no entiendo esto. De verdad. No lo entiendo. Yo creo que es la maldición del camping. El terror. De la bruja maorí. Pero bueno. No pasa nada. Porque no tenía nada importante. Nada vital. El pasaporte lo tenía en otro lado. Solo estaba mi tarjeta de crédito. Que he podido bloquear sin problemas con la aplicación. Así que nada. Todo tiene solución. Menos mal que no había nada importante en la cartera. Porque si no. Me muero. Pero bien. Otra cosa. Vi que comentabais. Una cosa sobre un asesinato. Y decíais que eso pasó en el camping. El camping era en Joquitica. Y el famoso asesinato este. Sucedió en Christchurch. Que es a donde vamos hoy. Tenemos allí una casita. Como un rollo apartamento. Donde vamos a pasar estos cinco días. Por lo visto hay muchas actividades para hacer en Christchurch. Así que. Vamos a ver que hacemos. Y ya relax. Que we need it. Nos hemos recorrido ya toda Nueva Zelanda. Así que toca un poco de tranquilidad antes de irme para Colombia. Al menos para que no me dé un chungo en el escenario mientras actúo. ¿Sabes? Y nada. Todo guay. Como siempre muchas gracias por ver este vídeo. Recordad que ante las adversidades. Ante cualquier cosa que pueda tener solución. No os preocupéis. Es normal estresarse. Yo ya me estresé mucho. Pero por lo de la cartera, digo. Y nada. Que... Mañana un nuevo vídeo. Mañana un nuevo día. Ya en una ciudad que pinta bastante bonita. Así que... Nos vemos. Os quiero un huevo. ¡Chocas! ¡Chau! ¡Huy! ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video